Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Jimena Gamarra, la directora de Universo Sublimación. Estamos acá en la inauguración de Super Promo. Estamos muy agradecidos a Héctor Palermo por hacernos partícipes. Estuvimos dando una charla sobre lentejolas reversibles y sobre todo la sublimación sobre algodón y sobre telas oscuras. Estuvimos mostrando también un poco sobre nuestros productos, comentando sobre nuestros cursos y toda información relevante sobre la sublimación que lo pueden encontrar en nuestra página web www.universosublimacion.com Les deseamos muchísimo éxito Super Promo en esta inauguración y también invitamos a todos los sublimadores a que se enteren todo lo que pueden llegar a hacer con la gráfica. Muchas gracias.